Hola amigos, hola amigas, otra vez por aquí. Espero que estén todos bien y los que están por el lado. Hablando, hablando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente, espero que se encuentren todos bien y a ver cuándo hacen algo de sus vidas. Ay, ay, ay. Bueno, la luz siempre va a brillar en donde sea. Cuando la luz entra no hay lugar que pueda esconderse de él. Es así como funciona la luz. Es mucho más fuerte que la oscuridad. Entonces hay que decidir a qué lado uno está. Bueno, que tengan muy buenas noches y que descansen. Siempre hay un amanecer, siempre hay un sol que brilla para cada uno. Y hay que conectarse con él. Lo quiero. Chao.